Trabajar en alianza entre la Alcaldía de La Dorada, el Gobierno de Caldas, empresarios y gremios de la región para convertir el puerto caldense en un centro logístico revelante para el país es el objetivo de la reunión que se cumplió en la localidad. El secretario de Desarrollo, Empleo e Innovación de Caldas, Miguel Trujillo, resaltó que la filosofía de este gobierno es no hablar de supuestos ni de planes lejanos, sino de realidades. Por esto, invitaron a los privados y a los gremios para que conozcan qué hace la Alcaldía y el Gobierno Departamental para generar las condiciones que lleven a alcanzar ese objetivo. Comprometer a estos privados en qué pueden ellos o cómo van a aportar para que eso sea una realidad. Ya tenemos la gente de Whole Trade, que son los que van a operar la línea férrea desde Santa Marta hasta La Dorada, con unos compromisos concretos. Ellos empiezan a operar este semestre el tren y ellos necesitan, obviamente, que se les dé unas garantías en el territorio para poder desarrollar una gran plataforma que les permita a ellos tener una dinámica o prestar unos servicios complementarios al ferrocarril. Lo propio con el sector metalmecánico, con el clúster metalmecánico de Caldas, es cómo ellos se integran a toda esa plataforma, a toda esa cadena, buscando construcción de barcazas, tercerizarle servicios a la gente del ferrocarril. Y, digamos, esa es la dinámica de esta reunión. De aquí salieron unos compromisos, unos compromisos que vamos a firmar, que le vamos a esperar a hacer seguimiento. Y la idea es dejar materializados estos proyectos en el corto plazo y a eso es lo que le apuntamos. Respecto a los planes, el presidente de la Federación Nacional de Navieros, Roberto Ramírez Ocampo, resaltó el trabajo de la Cámara de Comercio de Manizales al decirle al mundo que desde la capital caldense se puede hacer un astillero. Mire, la capacidad que tiene la industria de Manizales en calidad de mano de obra, en calidad de ingeniería, de diseño, de velocidad, que es lo que estamos pensando para que la gente me entienda. Es hacer partes y piezas en Manizales, traerlas a la dorada y juntarlas acá. Eso se llama en la industria automotriz, traer CKD, que es completamente destruido, sin construir para ponerlo de otra manera. Y se trae acá y se construye acá. Disminuimos el tiempo y hacemos más. Mi nombre es Diego Martínez Santa Cruz, soy el presidente de la firma ferroviaria británica Holtray Atlántica, que está trabajando, como les expliqué en la reunión, por iniciar las operaciones férreas de carga entre el puerto de Santa Marta y la Dorada, para atender el servicio del comercio internacional y la industria colombiana, en precios competitivos y sostenibles. Gracias. Hoy tuvimos la grata noticia que la gobernación de Caldas suscribió el acuerdo con el Ministerio de Transporte para desarrollar la plataforma logística en la ciudad de la Dorada. Esfuerzo al que Holtray Atlántico, en esta reunión, se ha comprometido a trabajar conjuntamente, a través de la concertación entre lo público y privado, como la única manera de generar desarrollo y creación de riqueza en bien de la sociedad. Otro proyecto que se socializó con los empresarios es el Centro de Tecnología e Innovación del Puerto Caldense, que se empezará a construir en el primer trimestre de este año, con el fin de tener una sede en la Universidad de Caldas, en ese municipio.